Y está previsto que un hombre de Norplatt vaya a juicio por asesinato este otoño. El lunes, Keith Allen, de 43 años, se declaró inocente de cargos de homicidio en primer grado y de delitos graves relacionados con la muerte a tiros de Brett Torres, de 25 años. Torres fue encontrado muerto en su vehículo estacionado en un callejón en la ciudad de Norplatt durante el pasado mes de mayo. Allen fue arrestado en la escena y, según consta en documentos judiciales, el hombre le dijo a las autoridades que actuó en defensa propia. Allen regresará a la corte el próximo 14 de septiembre para tener una audiencia de estado en el condado de Lincoln.